El 27, 28 y 29 de mayo será esta campaña en el campo de exposiciones en Daniel Flores de Pérez Celedón. Esperan que todas las personas que tengan residuos que no necesiten en el cantón los puedan llevar. Esta campaña de electrónicos se llevará a cabo el 27, 28 y 29 de mayo. La idea es que todos los vecinos del cantón que tengan residuos electrónicos, ya sea de cómputo, línea blanca, teléfonos, nos los hagan llegar ese día o esos días. Los organizadores de la campaña dejaron claro que la recolección se realizará con estrictas medidas de seguridad para los que vayan y también para los que lo reciban. Muchos se dirán, ¿por qué tres días? Bueno, lo que estamos tratando de evitar es que haya aglomeración de personas. Tienen tres días para que con todo cuidado vengan, nos visiten, nos traigan los residuos electrónicos y de esa manera no contagiarnos con lo del COVID por si por mala suerte hubiera alguna persona con ese problema. Se van a tomar las medidas del caso en lo que es distancia y uso de alcohol en gel y otros implementos necesarios para no contaminarnos. Este, se realizarán el campo de exposiciones. Los impulsores piden a las personas que lleven los residuos electrónicos que estén completos como único requisito. Y si les pedimos, por favor, que nos traigan los electrónicos completos sin abrir, por el hecho de que a veces nos traen realmente basura, cosas que no se pueden mandar a reciclaje. Entonces, cuando esos productos llegan a los centros de acopio de electrónicos, se encuentran las personas de que es una carcasa lo que va y no tienen nada que separar para reciclarlo, ¿verdad? Esta campaña es una gran oportunidad que en pocas ocasiones se puede realizar en el cantón. Entonces, aprovechemos esta oportunidad que nos está ofreciendo el señor Dalman López, que es el señor que está llevándose los electrónicos para San José, porque es muy difícil que se vuelva a realizar campañas de esta índole. La última se hizo hace más o menos 3, 4 años. Entonces, por favor, que todos los vecinos saquemos todos los electrónicos enteritos, que estén secos, no llenos ahí de tierra y sucio, ¿verdad? Y los hagan llegar ese día, por favor. La campaña de recolección de residuos electrónicos será desde las 7 de la mañana y hasta 3 de la tarde, el 27, 28, 29 de este mes.